Volvemos al Congreso, Silvia. Muchas gracias, el Canciller Timerman acaba de aclarar que nunca tuvo contacto con el fiscal de la causa AMI, Alberto Nisman, porque es parte del Poder Ejecutivo y Nisman es del Poder Judicial. Ahora se está refiriendo el Canciller a la situación comercial con Irán, está negando que existe un vínculo. En el año 2000, 6 años después del atentado, el señor Berongaray, que creo que fue senador y diputado y secretario de Agricultura, si no me equivoco, en el gobierno al que usted, señor diputado, perteneció, como ministro, dijo el señor Berongaray, nosotros actuamos con la conciencia limpia, el acercamiento a Irán se da después que el presidente de la Rúa pidiera perdón por el papel que cumplió la Argentina tras el holocausto, o sea, es algo que ver, la mezclar el holocausto con Irán, pero él actúa con la conciencia limpia de la Unión Cívica en su acercamiento, dice, y después continúa el señor Berongaray, la posición iraní, o sea, esta es la posición del gobierno radical lo que estoy leyendo, la posición iraní es que Hezbollah tiene su base en el Líbano y que el Líbano depende de Siria y no de Irán, con lo cual está sacando de contexto a Hezbollah del atentado, el gobierno de la Unión Cívica radical dice esto, pero además en Irán, espera un minuto, señor diputado, porque es importante... Porque usted... ¿Qué tiene que ver? Usted cuestiona el comercio, como usted cuestiona el comercio, como usted cuestiona el comercio, le quiero decir que además el señor Berongaray, secretario de Agricultura... Les pido silencio a los señores diputados, les pido silencio, canciller, por favor, continuamos. Pero según el gobierno radical, en Irán hubo un importante cambio político a favor de una apertura más democrática, eso dice el gobierno radical, en Irán hubo un importante cambio político a favor de una apertura más democrática. No pueden hacer uso de la palabra... Europa desde hace meses les está exportando y Estados Unidos también. En septiembre Berongaray viajará a Terán con una nutrida delegación de empresarios alimentarios. Antes de la ruptura de las relaciones comerciales... Les pedimos respeto en el uso de la palabra... Por favor, señores radicales. Les pedimos respeto en el uso de la palabra. Pero bueno, les quiero contestar porque esto me parece que hace a la cuestión... Esto es importante. Yo sé que la DAIA protestó mucho contra el gobierno radical por haber hecho esas negociaciones. Me acuerdo perfectamente la posición de AMIA y DAIA protestándole y el señor Berongaray diciendo que ya habían pedido perdón por el holocausto. Esa es la posición de la Unión Cívica Radical. Pero le quiero pedir al doctor Mena si aclara lo de las alertas rojas. Porque me parece importante. Eso sí, porque volvemos a aterrorizar a la población. Y yo creo que de eso tenemos que... Enseguida más sobre el Congreso.